Entender que solo sobre la libertad se puede construir el conocimiento. Un conocimiento sin libertad es simplemente un dogma de fe que no puede construir ninguna clase de avance en la humanidad desde el punto de vista de que no hay conocimiento si no hay libertad. Y no se puede crear conocimiento aquí. Él es como dice, esparcimos luz. Es decir, ser de esta universidad es un orgullo, es una impronta. Muy grato para nosotros reunirnos. Somos la primera universidad laica de Colombia. Nacimos hace 137 años y también, como él lo reiteraba con tanta vemencia, ese ha sido nuestro lema, educación para la libertad. Nacimos como respuesta a una época de los curantismo en las ideas bajo una bandera de lo que es la filosofía liberal. Maravilloso, pues a nosotros nos honra que la Corte Nacional de Justicia de la Querida Hermana Refleja de Ecuador nos haya mirado. Estamos muy atentos para que este convenio que suscribamos realmente sea el punto de partida de muchas alianzas entre nosotros. Yo soy de quienes creo y me gusta esta expresión, el ser humano libérrimo. Y esto implica una libertad no solamente desde lo social, lo político y en el caminar de la historia del ser humano en la relación con el poder, sino también es la libertad, como decía, de los dogmas, liberarnos de los dogmas, liberarnos del fanatismo, del oscurantismo que refería el señor rector. Así es que nos sentimos plenamente identificados. El tener acercamiento con una universidad como el Externado de Colombia, por su prestigio, por su historia, por la calidad de juristas, de docentes que hay en la universidad y por su propia personalidad como universidad. Nos interesa sobremanera firmar este convenio para poder trabajar en investigación, en publicación, compartirlo en el ámbito de la docencia. Pues señor presidente, muy grato para el Externado de Colombia, que represento como rector una comunidad que se siente muy orgullosa hoy de suscribir este convenio. Estoy seguro va a obrar beneficio de nuestras instituciones y también de nuestros países humanos. Muchísimas gracias una vez más. Tenga la certeza de que lo tomamos de la mejor manera, escuchando las palabras, no solo es un convenio, queríamos hacer un permanimiento de nuestras instituciones y dos países hermanos. Mil gracias. Gracias, presidente. Muy amable. Gracias.